respecto al ex ministro Eber García Plaza él tiene orden de captura desde hace mucho tiempo pedí la fecha que me la dieran pero él ya tiene orden de captura y tiene solicitud de alerta roja por una investigación que se inició incluso el año pasado eso formó parte del informe anual del Ministerio Público reseña esa causa que se le sigue a este ciudadano y todos los bienes que tenía nombre de él fueron incautados así como congeladas sus cuentas y se solicitó prohibición de enajenar y grabar de todos los bienes que tuviera entiendo también que los fiscales están haciendo las gestiones para lograr identificar bienes que pueda tener fuera del territorio nacional ustedes saben que eso no depende nada más del Ministerio Público del Estado venezolano sino que además depende del Estado a quien se le requiera entonces en esa fase está si antes que... eso no tiene todo la ... en la actualidad luego yo así vamos a ver